En un medio de protestas subidas de tono, el Senado debatió sobre la conformación de su Comisión de Ética. De nuevo, problemas internos en la oposición fueron aprovechados por el MAS. El problema había sido anunciado a principios de marzo, cuando las senadoras Carmeneva González y Mirta Arcea anunciaron que se postularían ellas mismas a la Comisión de Ética en contra de la decisión de su bancada, que había optado por Yanine Áñez. Yo dejé muy clara mi posición, Presidenta, así que ahora no hay marcha atrás. Yo dejo a este Pleno, que es el que decida. Urge la conformación de la Comisión de Ética. Su primer caso será el debate para la suspensión del jefe de la bancada de Unidad Demócrata, Arturo Murillo. Yo voy a estar de acuerdo cuando los dos sean procesados, Murillo y Álvaro García Linera, y que la justicia actúe de igual por los dos. Yo quiero deponer mi posición en función a esto, lo que viene pasando. Pero eso no cambia nada la situación, nosotros tenemos acá una nota oficial. Bueno, quiero además la oficina, por lo que viene ahora aquí la mirada. ¿Ahora la palabra? A mí la nota. ¿No es de esa y otra casa? No le cedimos la palabra. Tiene que cumplir la palabra. Hay una petición de todo. ¿Los otros tenemos acá? No, no, no. No, no. Aquí no hay casa, no hay casa. Yo no voy a dialogar con usted, señor Murillo. Usted es parte del tema, así que por favor, no voy a dialogar con usted. Resolvemos el tema, por favor, en la población.